¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a Sobre la Net. Hoy, domingo 25 de octubre, me parece que es el último programa del año, perdón, del año no, del mes. Bienvenidos a su programa dominical de voleibol. Toni, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas tardes a todos. Me parece que sí es el último programa dominical del año, porque todas maneras del miércoles tenemos programa y sigue siendo octubre. Ah, sí, el último programa dominical, así es. Sí, no, pero el próximo ya va a ser primero de noviembre, así que sí, bienvenidos al último programa dominical de octubre, mes morado, mes de los milagros, mes de tubón también, a todas las personas. Saludos a toda la comunidad sobre la net que ya nos está viendo. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en este subprograma de voleibol sobre la net. Sí, Toni, hoy tenemos un programa, la verdad es que muy recargado con información. No, la verdad es que no tenemos nada. No, la verdad es que no. Todos los días decimos, estamos recargados de información. No, la verdad es que hoy no. Hoy tenemos la verdad es que información muy puntual, pero mucho para comentar y mucho para analizar y, por supuesto, esperamos que ustedes cooperen también con sus comentarios, ¿no? Sí, por favor, ayúdenos con los comentarios porque nos ayudan muchísimo. Ustedes hacen este programa con nosotros y, como dice Raquel, tenemos temas muy puntuales de los que hablar porque la gran noticia, por decirlo de alguna manera, es que estamos oficialmente a solo una semana de que comience el proceso electoral de la Federación Peruana de Vuelvo. Para algunos al fin, para otros al fin comienza el proceso electoral de la Federación que se ha convocado el 31 de octubre, que era el último día que podían convocar, los últimos días esperaron, el último día para poder convocar a la elección del Comité Electoral de la Federación Peruana de Vuelvo. Y eso es una de las principales cosas que vamos a comentar ahora, sobre todo, ¿cómo le está yendo al directorio? Yo sé que es algo que podría sonar, como que todos los días hablamos de eso, pero realmente, ¿cómo le está yendo al directorio de la Federación Peruana de Vuelvo y qué es lo que está, cómo está dejando el directorio la federación también? Yo creo que realmente ellos están esperando irse. Creo que después de todos los problemas que han tenido, yo creo que lo que más desean en este momento es que todo acabe. Sí, yo también, o sea, es un directorio tan, no quiero decir, o sea, iba a decir pobrecito, pero en realidad le ha ido tan mal todo, o sea, desde lo que pasó con Diana, todas las malas decisiones que tomaron después, todos los problemas que han tenido, la caída de Perú en el ranking mundial, las pérdidas en torneos que nunca habíamos perdido, pero ha sido un desastre de directorio. Un desastre monumental. Sí, 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 lamentablemente así es como vamos a recordar el directorio González González, porque las dos no van a ir, pero bueno, aún les queda todavía dos, tres asuntos muy muy importantes que terminar, que es lo que vamos a evaluar ahora. Primero tienen que hacer la Copa Nacional de Vole, que ya me estoy acostumbrando al nombre, ya, ya, ya está, ya está sonando dentro de mí la Copa Nacional de Vole. A mí todavía me confunde un poco, vamos a preguntarle a la comunidad de Soranet si le gusta el nombre que han tenido, si lo recuerdan, o es que yo soy la única viejita que nunca se acuerda. Aprovecho, Toni, también para saludar a Javier Orlando, a Liz Rosario, a Jorge Verrocarr Ruiz, a Raúl Nona Julica, a César Razzuri, a Paolo Jesús, Javier Orlando, Jorge Alberto, César Junior, Charlize también, que nos ve desde París, Lopco, para Dante Ortiz, que nos manda saludos desde Baños del Inca, un abrazo para él y para toda la gente de Baños del Inca, por supuesto, para Luis Vázquez, para Marco Díaz, y por supuesto también, en realidad para todos, porque ya se me van perdiendo los comentarios, pero para todos los que se están conectando. Sí, chicos, coméntenos qué, qué, si les gusta la, el nombre de la Copa Nacional de Vole, porque yo me estoy acostumbrando a Copa Nacional de Vole. A mí me cuesta todavía, ¿eh? Estaban de acuerdo con que se le llamara Copa Perú, o que fuera una especie de Copa Perú, de la manera que se hace Copa Italia, perdón, Supercopa Italiana, Copa Brasil, Copa Rusia, Copa todo lo demás. Pero, a ver, comenzando con esto, la Copa Nacional de Vole no va a ser con el mismo espíritu más o menos con el que se hace la Supercopa Italiana o la Copa Rusa o la Copa de Turquía, que es la Copa para ver regresar a los clubes. Primero, solamente voy a jugar jugadores nacionales, que es para mí un gran error, porque tu club tiene jugadores internacionales, o sea, no tendría por qué jugarlos sin jugadores internacionales, no hay necesidad de jugar con jugadores nacionales en temporada de clubes. Si quieres hacer una Copa Perú con jugadores nacionales en temporada de selecciones, ah, me encantaría, pero a estas alturas. A estas alturas, a mí lo que me desconcierta un poco es, a ver, nacionalmente nosotros podemos referirnos a nuestra Copa como Copa Nacional de Voleibol, pero si estamos pensando en que esta Copa la puede cubrir un medio argentino o la puede cubrir un medio de Brasil, Copa Nacional es como, no vende, ¿no? O sea, tendría que ser Copa Perú. Claro. O sea, yo creo que la idea del nacional era para mantener el sentido de que es de todo el Perú, pero también están jugando solo equipos de Lima, y callados, por rebasas, pero están jugando solo equipos de Lima, al menos cuando tenías al UCB de Trujillo mantenías la esperanza de que fuera una Copa Nacional basado en que, bueno, UCB es de Trujillo, pero ahora todos son de Lima. Realmente podría ser la Liga de Lima. Sí. Bueno, no es la Liga de Lima, sería la Liga de la Región. Claro, pero incluso daría una noción a la gente de afuera de qué es lo que se está jugando, porque si bien es cierto no hay extranjeras y por ahí esta Copa no es interesante para el público afuera, yo creo que sí, porque hay una jugadora que sí es interesante a nivel internacional, que es Ángela Leyva, ¿no? Así como Kim, o sea, sin compararla con Kim, por supuesto, ¿no? Llama la atención cuando juega en Corea y todo el mundo o sus fanáticos miran a Corea solamente por ver a Kim. Lo mismo va a pasar aquí y tipo, ponerle Copa Nacional, como que geográficamente no ubica esta Copa en un lugar específico, ¿no? Sí. Y tienes toda la razón, esto es un material que se puede vender, porque como Copa Perú, como Copa, como Copa, lo puedes vender al extranjero, como que ya, la Copa previa a la Liga Nacional Superior de Vóligo, donde ves todos los equipos de UNASA, donde todos los equipos juegan sin presión de ganar la Liga, que es muy vistoso. Lo vemos cuando vemos las Copas Regionales de Brasil, el Campeonato Paulista, todo el mundo lo ha visto, el Campeonato Minero, todo el mundo lo ha visto, el Campeonato Carioca, todo el mundo lo ha visto. Eso podría ser la Copa Perú. Y esto, obviamente, es por la presión que se ha puesto de la Casa Televisora, aparentemente, porque se necesitaba cumplir con las cosas que se le había prometido a la Casa Televisora, que es algo importante, porque sin sociedad de TV no tienes vóligo en la actualidad. Y, bueno, se ha decidido por jugar con seis equipos, que está bien, jugar con seis equipos, el problema es el formato también. A mí me parece que pudo haber sido un poco más imaginativo el formato, sobre todo por cómo lo estaban promocionando, porque estaban promocionando que se iba a hacer una Copa de alto nivel de organización. Se bocearon muchos formatos, uno que copiaba el Grand Prix, uno que copiaba los mundiales categorías 20, uno que copiaba los mundiales categorías 18, y después terminamos con un formato que básicamente es un sudamericano. Es un sudamericano con más etapas. Es como un torneo que se nota que es muy por cumplir, ¿no? O sea, que no hay la intención de que todos los equipos tengan un volumen de partidos. Sí. Aquí muchas personas están comentando que les gusta el nombre, el nombre de Copa Perú. Algunos ya se acostumbraron a decirle Copa Movistar. Bien, ¿no? Bien por el grande Movistar. Sí, es que pudo haber sido así, o sea, no sé, mira, hasta Copa, pudieron hasta haber buscado, jugado un poco con, por ejemplo, la Copa, la Liga de Turquía es la Liga de las Sultanas, ¿no? O sea, juegan un poco con su pasado histórico y todo eso, y yo creo que aquí se pudo haber jugado un poco con eso, pero bueno, parece que falta un poco de ideas, ¿no? En realidad sí, ¿ah? Con una exageración que se tira tanto para los 80, podrían haber usado su nickname de los 80, pudieron haber sido la Copa Iscans del Sol. Ahí está, Copa Iscans del Sol. ¿Te acuerdas? O sea, algo más. Charlize de París nos dice Nacional porque solamente juegan peruanas. Pues era. Sí, pero, o sea, Nacional no es, por ejemplo, yo soy una periodista de Brasil y como Ángela Leiva está boceada en Brasil, quiero hacer una nota de esa Copa. ¿Qué le voy a poner Copa Nacional? Pero si no se juega en Brasil. A eso voy. O sea, internacionalmente no ubica nada esa Copa, ¿entiendes? No te ubica geográficamente. Claro. Dante Ortiz y Marco Díaz nos dicen, Copa del Inca, Torneo del Inca. Podría ser, ¿ah? Aunque bien, aunque un poquito ya te hayas tirado del fútbol también, ¿ya? Pero, bueno, internacionalmente nos conocen como los lincas. ¿Por qué no? Podría ser. Claro. Claro, podría ser una cosa interesante. Por último, ya, llévalo a Paracas, si haces la Copa Paracas y le ponen, no sé, las cosas de ahí. Panasca. La Copa Milko, de repente, ¿no? Y que salga Milko el muñeco, ¿no? La Copa Milko. Si se ha jugado como Copa Presidente de la República. Pero, bueno, ya. Estaban preguntando por el formato. Va a ser una copa que va a durar cinco semanas. Se va a jugar a partir del miércoles 18 de noviembre, aparentemente. Todavía no hay una programación oficial. Y se va a extender hasta el domingo 20 de diciembre como máximo. Los equipos van a estar divididos. Y digo van a estar porque todavía no ha salido cuáles van a ser los grupos. Me parece que se va a hacer un sorteo, que es algo importante. Van a estar divididos en dos. Se va a jugar un todos contra todos de ida y vuelta de los equipos. Y luego se van a armar semifinales y se van a jugar los partidos por el quinto al sexto lugar. Yo sé que puede ser un poquito difícil de entender, pero vamos a ponerlo en datos básicos. ¿Cuántos partidos se van a jugar en total? Se van a jugar 20. Se van a jugar 20 partidos. Una copa de 20 partidos, que básicamente es lo mismo que un campeonato sudamericano. Pero si pudieron haber jugado 29 partidos, si hacías lo siguiente. Si hacías que jueguen todos contra todos, aumentabas la cantidad de partidos que jugabas por día de dos a tres, que los equipos lo están acostumbrados. Y todos los equipos jugarían dos partidos más en general. El que cada último juega el mismo que tenía partidos, juega seis partidos, pero el que gana juega el mismo. Ya es una cantidad interesante como para pensarlo. Yo lo hubiera hecho así, o sea, a mí no me parece bien que los que queden eliminados, si bien es cierto que quedan eliminados y por ahí a nadie le importa, no tengan más opción de juego, ¿no? Sí, y sobre todo porque un equipo como... Voy a usar a rebasa, por favor, no me maten los rebasos. Solamente voy a usar a rebasa como ejemplo porque fue el que quedó más abajo en la tabla. Rebasa se enfrenta a dos equipos que están en su grupo y se va a enfrentar con ellos dos veces. O sea, ha tenido cuatro partidos con dos equipos. Digamos que queda eliminado. Sí. Luego se enfrenta dos partidos más contra un tercer equipo. ¿Contra cuántos equipos te enfrentaste? Tres. ¿Cuántos partidos tuviste? Seis. Es muy poco. Es muy poco. Si hubiese jugado con el formato de todos contra todos, el equipo que queda último se enfrenta a cinco equipos diferentes y se enfrenta en seis partidos diferentes. Sí. Entonces, yo creo que ahí se pudo haber optado por un formato más tradicional en el que jueguen mayor cantidad de partidos, la mayor cantidad de equipos posibles, porque eso es lo que se necesita al final. Claro, mira, la Liga de China, por ejemplo, tiene que dura un mes y un poquito más, un mes de una semana, algo así. Tiene tres equipos, están divididos en dos grupos, de seis y de siete. Clasifican a la siguiente ronda los cuatro mejores equipos de cada grupo. Luego esos equipos se siguen dividiendo en grupos. Pero, ¿qué pasa con los que quedan abajo? Ellos siguen jugando, no solamente entre ellos, sino con los futuros eliminados de esos ocho equipos que sí clasificaron. Entonces, eso te da un margen de juego, un margen de partido, volumen de competencia. O sea, para mí, todos los equipos tendrían que tener no igual número de partidos, pero algo muy cercano. O sea, no puede ser que ya te perdiste, chao, se acabó, y encima jugaste seis partidos. No me parece que sea, digamos, lo correcto, ¿no? Sí, es la mayor cantidad de partidos que se le pueda dar a un club, sobre todo porque es una copa que, como nosotros le llamamos en algún momento, una copa puente. Exacto. Luis Vázquez, primero Miguel Ángel Sano dice copa manos morenas, también pudo haber sido. Claro, encima tiene su cancioncita todavía. Claro. Luis Vázquez nos dice, igual ya sabemos quiénes van a ser los cuatro que van a pasar, porque la idea es cumplir con el auspiciador y darle rueda de juego a los equipos. No sé si sepamos quiénes son los cuatro que van a pasar. Una clara idea de quiénes son los equipos que llegan mejor a la copa, pero en general todos los equipos están en las mismas, ¿no? Sí, yo también iba a decir algo por el estilo, porque si bien es cierto, hay equipos que se perfilan por nombres, lo cierto es que todos vienen de una para muy larga y realmente vamos a ver si en juego qué tan rápido pueden compenetrarse, porque, a ver, es muy fácil, digamos, si no el voleibol sería más simple, gente. Vemos a San Martín, que obviamente es un favorito, ¿no? Por todos los nombres que tiene, principalmente por un nombre, ¿no? Porque está Ángela y es ahorita la jugadora top de Perú, ¿no? Entonces, realmente si es por ella, sí, podemos decir que San Martín es el favorito, pero yo creo que hay todavía mucho más por rebanar, no se puede decir a ciencia cierta quién va a ser el ganador de este equipo, porque todos han estado en una para muy larga. Ahorita las cosas están muy equiparadas, ¿eh? Y ojo con Géminis, que también se ha puesto bonito el equipo de Géminis, ¿eh? Sí, o sea, para todas las personas que están descartando a Géminis, por si acaso no lo hagan, ¿no? Y yo acabo de entrenar a Rebasa porque era el equipo que quedó último en la tabla en la última temporada, pero tampoco hay que descartarlos. Uno nunca sabe. Lógicamente los favoritos entrando, yo creo que son Universidad San Martín, Regatas y Hamza, un poquito más que Alianza incluso. Pero esta es la oportunidad que tiene Alianza de tener un podio dentro de la nueva era de la Liga Nacional, porque, uy, si Alianza no se queda con podio en esta, no quiero ver lo que va a pasar con Alianza porque ya serían 16 años sin un podio. Sí, porque, a ver, Alianza tiene títulos, pero no en la LNCB, ojo, no en este nuevo formato que se quiso hacer. ¿Cuántos años ya tiene la LNCB, Tony? Un montón. Va para su temporada 17, o sea, tiene 16 temporadas, tiene 15 campeones porque no hubo un campeón en la temporada pasada, y lógicamente los mayores campeones son Regatas y San Martín, que entre los dos tienen 10 títulos. Claro. Sí, ¿no? Sí, entre los dos tienen 10 títulos. Ahora, ¿qué es lo que también nos crea problemas con esta Copa Nacional de Volleyball? Es que no tiene afiliaciones, lo cual para mí es un problema que todavía la gente no se ha dado cuenta que es un problema, pero lo va a hacer. Y yo lo comencé a pensar en el momento en el que anunciaron a Aiza Vigil en Alianza, porque cuando anunciaron a Aiza Vigil en Alianza, yo dije, Alianza no va a poder mantener sus cuatro ojales para la temporada, porque solamente puede ser cuatro ojales y ella tiene cinco, entonces va a tener que dejar una ahí. Pero, ¿cuál es el plan de Aiza? Porque Aiza, digamos, ya salió de Paul State, ella está ahora en otra universidad, y va a jugar, digamos, la competencia más fuerte de universidades que hay en Estados Unidos, que es la NCAA, creo que es, ¿no? Así son las siglas, ¿no? La NCAA, y la verdad es que no entiendo cómo se arriesga un poco a jugar esta Copa, ¿eh? Se arriesga. Sí, igual para darle continuidad a mí me parece bien, pero es tan fuera de lo que se debería jugar. Está fuera de la FBB, de todas maneras. No está registrada dentro del FBB, porque si lo estuviera, entonces habría un conflicto con Aranda. Claro, Aranda necesitaría transfer. Exacto, Aranda necesitaría transfer, porque sí, es peruana, ya lo sabemos. Pero igual necesita transfer mientras... Trámfera. Igual necesita transfer mientras que siga poniendo la nacionalidad deportiva española. A ver, voy a leer algunos de los comentarios, porque Alberto González dice, la Copa Italia que se hizo en el Chircol el año pasado debería volver a ser el club. Y sí, la Copa Chircolot, de hecho, te da más partidos que la Copa Nacional de Volley. Sí. ¿Cuál es la gran diferencia, y aquí está la clara razón por la que los equipos quieren y deben jugar la Copa Nacional de Volley? Los premios. Porque se van a repartir los premios que, hasta donde he leído, son casi los mismos que no se repartieron de la Ronda 2 de la Liga Nacional que terminó este año. O que, bueno, que no terminó este año. Así que, para todas las personas que se están asombrando con los montos, que yo también quedé un poquito asombrado, la verdad, al principio. Pero luego, leyendo las bases de este año, me di cuenta de que son los premios que no se entregaron para la Liga de este año. Exacto. Además, tampoco es que sea tanto, Tony, ¿ah? A ver, el primer lugar se lleva 95.000. Y esto en las bases, o sea, podemos decirlo. Sí. El primer lugar se lleva 95.000 y también se les ha dado un dinero por COVID, lo cual me parece bien. En total, el equipo ganador podría llevarse 120.000 soles. Para un torneo de cinco semanas, pues será. Perdón, hola, hermano, para que no vean mí eso. Para un torneo de cinco semanas puede ser, pero como bien te le dirán las personas que están metidas en los clubes, no es un torneo de cinco semanas. Es un torneo que ha comenzado con entrenamientos en suma hace dos meses. Sí, pues. O sea, no me parece, además, a ver, ahorita hay una crisis muy grande en el mundo en general, ¿no? Voy a enfocarme un poco en Italia porque cada día sale nueva información sobre las nuevas medidas que está tomando Conte allá con respecto al COVID-19, ¿no? O sea, están un poco asustados de que en algún momento Conte diga, ¿saben qué? Se cancela todo otra vez porque ya el voleibol, digamos, los campeonatos que no sean de interés nacional ya han sido cancelados en Italia, ¿no? Por suerte de los clubes, el voleibol es de interés nacional, ¿no? Pero hace poco el club, el Chivita Nova comentó en una nota que realmente los costos que están perdiendo pueden sobrepasar el millón de euros, ¿no? Ahora, eso decía, eso es como una quinta parte de nuestro presupuesto, hijo, más o menos. Entonces, mira, imagínate cuántas platas y están perdiendo un millón de euros, pero es un montón lo que pierden, o sea. Imagínate cuánto estarán perdiendo aquí también. No, claro, o sea, a ver, de todas maneras, por no finalizar la Liga Nacional el año pasado, por más que no haya tenido el público que se esperaba y todo, pero se perdieron miles de millones de soles. Todos los clubes pierden, lógicamente, en su nivel de gasto, ¿no? Lógicamente, un club de Italia que invierte millones y millones de euros va a perder millones de euros. Y quizás, para nosotros, lo que pierden ellos es absolutamente todo nuestro presupuesto, pero todos nos exprimimos de diferentes maneras. No hay forma de escapar del hecho de que le ha afectado, el COVID nos ha afectado a todos, el COVID ha afectado a los clubes también. También, ¿ha afectado el nivel de sueldo de las jugadoras también? Sí, hace... Viste que publiqué lo que están ganando los jugadores en Italia, que León es el que más gana con menos de un millón de euros. Y yo digo, o sea, si bien es cierto, la Liga Italiana no es la liga que más paga, ¿no? O sea, es la de mayor competitiva, perdón, la más competitiva, pero no es el sueldo, digamos, la más atractiva tampoco, ¿no? Pero León ganaba más de un millón. O sea, hay mucha gente que se asombra un poco con los montos que ganan. Él ganaba tranquilamente más de un millón y ahora está ganando muchísimo menos de lo que él ganaba. Y esto es realmente por el tema de la crisis. Justamente David de Bozano nos está comentando, es entrenador italiano, vive en Perú, pero nos ve y quiero compartir un poco lo que dice. Que nos pone, hay clubes como Modena en masculino que han vendido bastantes carnets para toda la temporada y ahora la gente no podrá ir al Coliseo. Es cierto, han prohibido ya la entrada de los espectadores. Los que hemos estado viendo en la Liga Italiana hemos visto que la gente está con distancia, pero a raíz de todo lo que está pasando, de todos los casos, 19.000 por día, creo que me puso David de Bozano por ahí. Gracias de verdad por comentarnos. Pero, a ver, 19.000 por día realmente hace que tú empieces a cerrar todo, que ya la gente ni siquiera con distanciamiento social. Sí. Mira, yo vivo obsesionado, para variar, a las dashboards de la Organización Mundial de la Salud, que son muy divertidos. Yo sé que lo que acabo de decir le debes tocar a la mujer. Pero ver los dashboards de estadísticas de la Organización Mundial de la Salud te da una idea de más o menos cómo se va moviendo el virus. Y tú puedes ver, Perú, hasta hace unos días, estaba en el quinto lugar del mundo. Lo cual es algo de lo que no estábamos muy orgullosos. Ahora ha bajado al noveno lugar del mundo. Los cuatro países que estaban por encima siguen por encima, pero los que han regresado son Francia y España, que después de haber tenido una baja significativa han vuelto a su curva alta de COVID. Y luego Colombia y Argentina, que son dos países sudamericanos, nos alcanzaron y nos pasaron. A mí me da bastante miedo que haya un relajo general en la población peruana y que justo vaya a caer en la época en la que estemos en regreso del volleyball. Porque es más o menos la época en la que va a caer. Si uno mira la data que te comparte la Organización Mundial de la Salud, eso podría ser un desastre. Miguel Ángel nos dice al décimo lugar. Creo que alguien nos acaba... Creo que le pasó. Creo que le pasamos a alguien, ¿no? Porque le estoy viendo el noveno ahorita. Yo tengo una fe en Perú que no hace ansiedad. Yo sé que cada vez subimos, estamos más arriba. Por primera vez estamos primero. No, no. Si cuando Colombia nos pasó creo que hicieron fiesta en gobierno. Ya no somos quintos. Estamos fuera del top cinco. Yo... La verdad es que sí, Toni. Mira, se está programando su puesto... Bueno, se está pensando que va a llegar la segunda ola. Para noviembre, más o menos. Bueno, tú has estado en el hospital, Toni. Tú lo sabes mejor que yo. Sí, es verdad. Se estaba hablando mucho en el hospital de que la segunda ola va a llegar acá en noviembre. Pero no se sabe si va a llegar acá en noviembre. Simplemente están preparándose para lo peor. Porque es lo que tienen que hacer. Y me parece muy bien que se estén preparando para enfrentar a lo que puede salir mal. Carla Santos nos comenta que en Canadá ya empezó la segunda ola. Lo siento mucho. De verdad, no es lo que queremos explicar. Pero es lo que está pasando en el mundo. Y también, como peruanos, debemos evaluar. Y la peruanera de voleibol, como creador de eventos, tiene que evaluar lo que está pasando en el mundo. Y ver que se le puede venir una segunda ola encima en medio de un torneo. Sí, a mí la verdad es que me preocupa mucho esta situación. Sobre todo porque, bueno, el voleibol, si bien es cierto, se tiene que reiniciar. Porque tampoco es que podemos parar. Pero, francamente, viendo lo que está pasando en Europa, que supuestamente es mucho más adelantado que nosotros, me hace pensar cómo va a ser aquí, ¿no? En Rusia hay ya seis equipos que han tenido que parar por COVID, ¿no? Los partidos cada vez se van aplazando más. En Italia también ha habido casos de equipos con COVID. En Alemania, en Polonia, también la liga ha detenido. En Eslovenia se ha detenido todo, ¿no? Y entonces, realmente, pasa todo muy de repente, ¿no? El Sarice juega un partido, luego se está preparando para el siguiente en cuatro días. Dicen, no, no puede jugar porque dos jugadores tienen COVID. Entonces, realmente, ¿cuáles son las medidas que se van a tomar aquí? O sea, si un equipo sale positivo en pleno campeonato, ¿qué pasa? O sea, ¿ese equipo no juega? Claro que es posible, es muy posible. Ese equipo, ¿qué pasa? Ya no juega, entonces prácticamente un grupo se desactiva. Claro. O sea... Ese es el otro problema de jugar con grupos, porque cuando... A ver, digamos, en la liga de Austria, que está jugando Eduardo Romay, ha habido oportunidades en las que un equipo no podía jugar de local por alguna razón. Entonces, simplemente adelantas un partido de la segunda ronda y lo juegas en otro lado. Pero acá no. Acá paras un equipo, paras todo. Claro, porque... ¿Tres-tres? Para el grupo. Y el otro grupo no puede avanzar hasta que el otro grupo se quede. Bueno, vamos a ver qué es lo que hace la Federación Prona de Bolívar con esto, pero cinco semanas... Bueno, y ahora que lo dicen así, cinco semanas puede ser un monte exagerado para un torneo pensando de que alguien se podría enfermar, ¿no? Porque cinco semanas es bastante para un torneo tan chiquito. Sí, o sea... Realmente... A mí me preocupa eso, ¿no? Si encuentran a alguien enfermo en un equipo, lo coherente para mí es que todo el equipo sea puesto en aislamiento. Y si vas a poner solamente a las jugadoras que le encontraste, es lo mismo que nada, porque esa jugadora ha estado en contacto con gente de su equipo. Entonces, es muy probable que ellas hayan sido contagiadas. No hay que tomarlo tan a la ligera, esto del COVID. Yo creo que la gente se ha relajado un poco. Entiendo que se necesitaba un poco ese respiro, ese sentirnos ya no tan vulnerables, pero gente, de verdad, con mucho cuidado, ¿eh? A mí me preocupa mucho lo que pueda pasar en este campeonato, realmente. Y no es por alarmar, pero... A ver, está pasando... O sea, lo que estoy diciendo no es una locura de Raquel, ni yo hipocondríaca que soy, ¿no? Es realmente... Es una locura de eso. Exacto, o sea, también es un poco eso, ¿no? Pero también hay un tema de que está pasando en Europa y me preocupa que realmente llegue a pasar acá, ¿no? Sí. Gracias a todas las personas que nos están comentando. Carla Santos nos dice, el back-it también paró por COVID. Sí. Ángel nos dice, matemáticamente es poco probable una segunda ola en Perú con la fuerza que haga en Europa, ¿ok? Eso, de verdad, me relaja mucho, gracias. Aquí calculaban hace un par de meses que probablemente ya el 50% se había contagiado. Es la diferencia. Sí, justamente una persona también me había dicho eso, que acá como había golpeado con más fuerza la segunda ola, iba a ser como un efecto de ola, de verdad, no iba a ser tan... No iba a ser un pico tan grande. Y ojalá que sea así, pero eso no quita que hay que pensar... Eso no quita que hay que jugar. No, hay que pensar en qué es lo que pasaría si un equipo se infecta. Claro. O si algo está positivo. ¿Cómo se va a parar la liga? Estoy seguro que debe haber un protocolo de cómo se va a parar la liga, pero bueno. Pero mira, yo te voy a decir una cosa. O sea, sus protocolos no funcionan tanto. Porque, no voy a decir quién fue, pero ya una jugadora de la selección juvenil estuvo enferma. Y seguía yendo a entrenar. O sea, seguía yendo a entrenar. Entonces, realmente ahí, si bien es cierto, gracias a Dios no contagió a nadie, pero eso que se le escapó, y se le escapó a la federación, no a la selección nacional, o sea, me hace pensar que a los clubes también se les puede escapar, ¿no? Y sin contar que ella también estuvo entrenando con club, ¿no? O sea, no voy a decir quién fue, pero pasó. Eso te iba a decir, en este, en este, en nuestro Perú, en el que una jugadora entrena en cuatro lugares diferentes, ahora no, ahora entrenan en dos, en la selección de su club, pero había un punto en el que una jugadora podía entrenar con cuatro entrenadores en el mismo día, con su club, con su club juvenil, con su selección, con la selección juvenil encima. Imagínate que siguiéramos en esa onda de entrenar por todos lados. Pero ya, a ver, sigamos con el torneo extraordinario, que es uno de los tres eventos que la Federación Pruna de Volley, que este director de la Federación Pruna de Volley tiene que dejar listo, y lo último que nos falta comentar, no sé si alguien, no sé si alguien por ahí se le haya, se haya dado cuenta que a nosotros se nos encapó algo, pero lo último que nos falta comentar es los integrantes de la comisión organizadora del torneo que están en las bases, que lo publicó, lo publicaron nuestros amigos de videoboli, y un saludo a Nano que nos está viendo. Sí, gracias Nano por esta información que la estamos compartiendo aquí en Sobre la Net. ¿Tú lo dices, Tony? ¿Tienes la nota a la mano o quieres que la lea? Llega tú. Ok, bueno, el comité de control de esta copa está dirigido por Pilar González, ¿no? Y el director del torneo es Erasmo Díaz, que es dirigente de Trujillo. Yo le escribí a Nano y le dije, Erasmo Díaz no era de Arequipa, y me dice, no, es de Trujillo. Me mezcló todo, Así, así, Ronald. Qué obsesión tengo yo con Ronald, los que todos son de Arequipa. Por acá, director de organización deportiva, el señor Alberto Olivos, alias señor Depor, ¿no? Director de finanzas, Emerson Alegre, que todos lo conocemos también, dirigente de la federación. Encargado de operaciones, el señor Juan Bandizán Ventura. Encargado administrativo, Anthony Sotomayor. Comisión TED, María Isabel Salas Sustado, que reemplaza a Tony, ¿no? Comisión de prensa, César Pichotti, que me reemplaza a mí. Y comisión de marketing, Pipe Gómez, que nos reemplaza a todos. Sí, que reemplaza a todos los que han pasado por la oficina del segundo piso del olivado. Y fotógrafo oficial, Norberto Dolorier, alias Beto, que no lo reemplaza a nadie, porque él sí está hace muchísimo tiempo en la federación, un sobreviviente. Un sobreviviente. Ha sido el gran sobreviviente del comité organizador de la federación de olivol y que es fotógrafo de FIBB. Un capo esto, un capo de verdad, ¿eh? Bueno, estos nombres pueden sonar, o sea, pueden sonar como que nombres, ¿ya? Pero en realidad es bastante importante. Los directores, los directores de la competencia son importantes en las funciones que tienen que cumplir. Director de finanzas, emerso una ley, me da curiosidad de exactamente cómo gana la dirección de finanzas en época de COVID. Y no lo digo con ironía, de verdad no sé. De verdad no sé, porque normalmente la comisión de finanzas se encargaba del tema de, uno, que todas las cosas estén pagadas, y dos, que la recaudación de fondos de las entradas y de las ventas y de todas las cosas que involucra el torneo. Ahora, con COVID no me voy a asesinar. Yo tampoco. Yo estoy muy asustada, de verdad. Sí, Valizán, que es encargado de operaciones, que bueno, siempre se tiene encargado de operaciones, ya hay bastante conocimiento ahí. María Isabel Salas, que también tiene bastante conocimiento de cómo hacer estadísticas, porque ha trabajado en bastantes lugares, ha trabajado con la selección de Puerto Rico, me parece que su equipo también ha trabajado con la selección de Colombia, y ella es una de las que trajo el curso de data aquí en Perú. Y me acabo de dar cuenta de lo que acabo de decir, este va a ser el primer torneo en el que la federación use data oficialmente, o sea, para hacer estadísticas oficiales, va a estar bien entretenido. Sí, porque ya no va a estar la gente del BIS, por más que nos dijeron que no iban a salir, yo era como, pero no tiene sentido que haya dos estadísticas, pues, ¿no? Sí, bueno, un saludo a toda la gente del BIS que trabajó conmigo y a toda la gente del BIS de Norseca también, que justo acaban de renovar todos sus certificados. Y bueno, vamos a enfocarnos en el tema de organización deportiva, ¿por qué no? El tema de organización deportiva, el picture, que es lo que en este momento me parece más importante, porque me gustaría saber quién se va a enfrentar contra quién. No por el morbo de saberlo, sino porque así es cómo vas planeando cómo se va jugando la cupa, ¿no? Sí, a mí, la verdad es que yo creo que el picture ha sido una de las primeras cosas que ha debido salir, O sea, debió salir formato de competencia y picture. Juntos. Claro. Pero ahí también es un tema de cómo adornas el picture, que son dos grupos de tres. O sea, puedes sembrar como cabeza de serie a regatas y a San Martín, porque lógicamente fueron los que quedaron esos terceros en la liga anterior. Si me dejo este hambre, porque sí, es pano a mi lado, porque me acabo de hacer. Está bien, Tony, no te preocupes. Sí, realmente esa es la gran intriga, ¿no? Porque más que nada la calendarización de los partidos, porque si son dos grupos de tres cada uno, ya sabemos cómo vamos a jugar, ¿no? O sea, no va a haber tanta sorpresa tampoco. Ahora nos salen con que son todos contra todos, ¿te imaginas? Pero, la diferencia entre todos contra todos no sería mucha, sería la misma cantidad de semanas, solamente que se jugaría un partido más por ronda. Aquí, ustedes dicen, pero un partido más es bueno. No necesariamente, un partido más es más gasto, porque tienes que gastar en árbitros, tienes que gastar en personal de partido, personal de cancha, y tienes que gastar en jefes curados de cancha. Ah, mira, no está el delegado arbitral, qué raro, ¿quién será el delegado arbitral de esta copa? Eso está interesante. Qué interesante eso, Toni, un detalle que no habíamos visto, siempre tan observador. ¿Quién podría ser el delegado arbitral? No sé, ahí el copa, lo ponga. Pero bueno, eso es lo que ocurre en la Copa Nacional de Bollebol. Ya me está saliendo el nombre, ya, ya, ya. Sí, va quedando, ¿no? Va quedando. Pero, bueno, voy a leer algunos comentarios, Zuni, acá, más que nada, decirle a Jorge González que no, en realidad la broma que hicimos con María, con César, ellos son amigos nuestros, conversamos con ellos siempre, no, no es una burla a ellos, ellos entienden nuestro humor, si piensan algo, nos lo escriben, nos lo dicen, o sea, no hay problema con ellos, nos llevamos súper bien, así que no, no te mortifiques, tranquilo. Y solo para aclararlo, María y César son de los que más nos dan información, ¿no? O sea, Toni, por favor, no les tires cabeza a la gente, por favor, no les tires cabeza. No, información que pueden dar, ¿no? No nos cuentan cosas que no deben. Claro, no nos cuentan secretos tampoco, tampoco, pero toda la información que nos pueden dar y cuando hemos ido a conferencias de prensa nos han tratado súper bien. Sí, cuando tenemos una duda les escribimos o a César o a María y ellos nos contestan y lo que pueden, ¿no? Mira, por el momento todavía no, o esto pero no lo digas, cosas así, ¿no? O chicos, son las 2 de la mañana, puedes esperar hasta mañana. O Toni, puedes dejar de llamar y mandar un WhatsApp nada más. Sí, lo siento. Mira señora, mira. Así es. Bueno, Toni, ¿queda algo más que decir de esta Copa Nacional? Yo creo que no. Hay que esperar. Sí, hay que esperar a ver qué sucede, ya está todo en orden, ya va a salir como salga, va a dar un campeón, que mira, tanto es el tema con la Copa Nacional que se habla tan poco de quién podría ser campeón de esta Copa Nacional, se habla más acerca de todas las situaciones alrededor. Sí, se habla más de la expectativa, ¿no? Que otra cosa. Y sí, o sea, a mí, de verdad me gusta ver que el Wally del Perúano vaya a regresar, quiero volver a sentir esa emoción de sentir quién será campeón, quién será campeón, quién ganará el siguiente partido. Bueno, sabemos que no va a haber un Regata San Martín en la primera ronda al menos, porque los han sembrado en los dos grupos diferentes, pero de todas maneras vamos a tener un San Martín Alianza, vamos a tener un San Martín Géminis, vamos a tener un San Martín Hamza, un Regata Géminis que hace un clásico antiguo, por alguna manera. Va a ser un bonito torneo. Yo creo que hay muchas cosas por comentar, como bien dices, ¿no? Realmente esperemos que resulte bien esta copa más allá de todo lo que hemos pronosticado que de verdad, no sé, parecemos malas unos otros, ¿no? Siempre vaticinando lo peor, pero es porque tenemos un poco de miedo, esa es la verdad. Sí, bueno, antes de continuar, solamente quiero agradecer a Villarán F Confecciones, Villarán F Confecciones siempre nos mantiene lindos, lindos, lindos con su línea de ropa deportiva con diseños de vóligo, pero ahora también se está adaptando las necesidades de todos y está lanzando su línea de camperas, mandilones, mamelucos y mascarillas de bioseguridad, con diseños personalizados y tienen diseños de vóligo, que son lindos para todos nosotros. Recuerden, camperas, mandilones, mamelucos y mascarillas de bioseguridad, con diseños personalizados, que pueden ser de vóligo o pueden personalizar los estilos también. Si quieren contactarse con Villarán F Confecciones, búsquenlos en Facebook como Villarán F Confecciones o pueden llamar al teléfono 992-192-999. Bien fácil, 992-192-999. Muchísimas gracias a Villarán F Confecciones. Y aprovechamos también, Toni, para mandarle un saludo a Charito Villarán que está de cumpleaños hoy. Muchas gracias, Charito, pasa muy bien, estás con tu familia, estás en casa, esta vez no has podido hacer las grandes fiestas que los Villarán hacen siempre, pero, las señores fiestas, pero, supongo que lo importante es que están todos juntos, que tienen salud y un abrazo grande para esa familia maravillosa que tiene, la verdad, todos son súper buena gente y gracias por el apoyo siempre. Sí, muchísimas gracias, Charito, feliz cumpleaños. A ver, continuando con la pauta de sobre la NET, estábamos hablando de las elecciones de la federación y que la federación tiene todavía dos cosas que tienen que hacer. Primero, es esta Copa Nacional de Volleyball y segundo, es darle inicio a las ligas, darle inicio a las ligas temporada 2020-2021. La Copa Nacional trae varios problemas, porque está planificada el 20 de diciembre. ¿En qué momento vamos a comenzar la liga? Yo creo que la liga va a terminar empezando en enero, Tom. Entonces ya no lo va a empezar este directorio. Yo creo que no va. No, se lo van a dejar a todos, se lo van a dejar a los otros. A mí me parecería mal que este directorio deje unas bases hechas y se lo suelte al siguiente directorio. O sea, estando a, digamos, un mes de irte o dos meses de irte, no puede soltar las bases de una liga nacional para que otro las ejecute. Yo creo que eso sí podría esperarse hasta que el directorio siguiente entre y que organizen la liga nacional y que los directivos que entren ya entren con una propuesta de liga nacional incluso. ahí los que van a tener que ponerse fuertes son los clubes. Tener mucho cuidado que no los vayan a dejar en una situación que los complique para el futuro. Ellos tienen que estar muy atentos porque esta dirigencia para bien o para mal ya lo que quiere es irse. O sea, es irse. Entonces, son los clubes los que tienen que estar muy atentos. Los dirigentes de los clubes. Señores, sean dirigentes, por favor. sean serios, no como Tony y como yo. Sean serios ustedes. No, no somos chicos. No, no somos chicos. Pero bueno, sean serios y realmente pónganse no voy a decir el buzo sino el traje dirigente y realmente empiecen a luchar por las cosas que tienen que luchar. O sea, acá tienen que reclamar los derechos para ustedes, para los clubes. No esperen a que la federación esté pensando en lo mejor para la liga porque gente, ellos ya se van. Ellos ya se van. Sí, ya se van. O sea, nunca, hay un dicho feo pero nunca quieres que te toque una persona que está en su primer día o en su último día. Ah, sí. Y es cierto. No hay nada peor que la persona que está en su último día de trabajo. Sí, es muy insoportable. y va a ser un tema de cómo dejan las cosas preparadas para la siguiente federación porque esta federación está prometiendo, está dejando cosas importantes en la mesa, está dejando la posibilidad de traer el Sudamericano Sub-20 que es algo que no sabemos si lo van a lograr o no, depende mucho del COVID pero se lo está dejando a la siguiente a la siguiente generación de dirigentes de la federación al siguiente directorio no salía la palabra lo siento también le va a dejar la liga también le va a dejar la liga intermedia le va a dejar el torneo de ascenso si se va a jugar o no le va a dejar y es importante todas las habilidades las afiliaciones de este año porque si no se va a afiliar hasta después de la Copa Nacional y la Copa Nacional probablemente termine el 20 de diciembre que van a afiliar en no sé 10 días a todos los clubes en este momento hay 48 ligas habilitadas para votar vamos a hablar de las ligas habilitadas para votar cada una de esas ligas tiene por lo menos 3 clubes porque si no no estaría habilitada para votar son 150 clubes como mínimo vas a habilitar 150 clubes en 10 días no sé yo tampoco no sé cómo lo van a hacer no sé cómo y no creo que lo puedan hacer te soy sincera yo tampoco creo que se pueda sobre todo porque hay un montón de cosas que tienen que hacer no es simplemente llegar y firmar a tu jugadora hay que ver en qué estado está hay que hacer un pago hay que hacer cartas hay que hacer firmas hay que afiliar hay que reafiliar hay que desafiliar hay que ver cartas pasas hay que ver cartas libres hay que ver cómo queda Vallejo hay que ver cómo queda por real y eso solo en femenino porque no hablamos de todo lo que tiene que hacer el masculino bueno masculino es también es más la liga masculina se mueve un montón también en cosas de de transfers y de bueno transfers no tanto pero en tema de 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 cómo se cambian los jugadores de club ¿no? se mueve un poco más sí y eso también tiene que hacerlo alguien en qué momento vas a habilitar la liga masculina son un montón de cosas que deja la federación lamentablemente lo va a tener que solucionar el siguiente directorio porque ya no hay tiempo así es pero bueno vamos a ver qué pasa Tony con ese tema vamos a estar muy atentos haciéndole seguimiento y bueno les estaremos contando de lo que nos enteramos bueno Tony tenemos también digamos en el tintero todavía el tema de la liga de digamos el tema de la nueva cancha que hay en Brasil ay ya está indignado con la nueva cancha de Brasil pero tiene buenas razones no le había visto no le había visto cuando tú me mandaste el mensaje Raquel me manda un mensaje crítico ¿ya viste la nueva cancha de Brasil? y yo le digo no porque me dice espera que te veas no me manda ni nada espera te vas a morir te vas a morir y es está mal está mal se la vamos a poner ahorita ahorita les voy a estar poniendo la la cancha amiguitos de Sobre la Net para que puedan verla es realmente a ver está bonita pero tiene algunos problemas ¿no? o sea primero vamos a explicarle a la gente a qué se debe esa cancha a ver Tony explícalos mientras yo arreglo unas cosas aquí ya está bien la cancha de Brasil como todo gran país quiere brandearla Italia tiene brandeado su cancha y Brasil pensado ¿por qué no? entonces vamos a brandearlo de los colores de nuestro oficial principal y todos sabemos que el oficial principal de Brasil es Banco de Brasil ¿cuál es el problema con los colores de Banco de Brasil? yo no tengo nada contra el color azul y amarillo es más me parece que son una combinación genial de colores el problema es que si tus colores son así de amarillo las líneas que dividen no pueden ser blancas porque no se ve no se ve es un tema básico no se ve yo cuando estuve aprendiendo acerca del challenge me di cuenta nos dijeron específicamente de que el challenge necesita de que la cancha tenga colores visiblemente diferentes para poder funcionar bien es por eso que en algún momento incluso en las canchas de voleibol internacionales el naranja de la zona de ataque era un poco más oscuro que el naranja de la zona de zaguero lógicamente a medida que ha ido avanzando el challenge eso se ha ido avanzando pero cuando uno ve la cancha de Brasil llega un punto en el que no ves la línea de zaguero si la línea eso la línea de los 3 metros o sea si miras bien la ves pero no está distinguida en tu campo visual no es como se pierde entre ese amarillo que es lindo entre ese amarillo medio no sé no sé qué amarillo yo no soy muy buena con los colores pero no la tónica acá no pero o sea llega un momento en que la pierdes de vista no se ve sí para mí el problema es el blanco las líneas blancas el amarillo y el blanco no resaltan no 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 resaltan entonces si bien es una cancha reglamentaria nadie les puede negar que no es una cancha reglamentaria está bien bonita el color azul está espectacular el color amarillo está espectacular pero va a generar problemas porque muchos árbitros van a cobrar mal y no más a su culpa porque su línea de edición quizás no les permita ver la diferencia entre el blanco y el amarillo ahora gente de Sorelaner por favor díganos si estamos locos porque yo soy miope y yo al tónica ¿no? bueno ahorita van a ver la publicidad bueno ya pasó la publicidad pero la saqué lo más rápido que pude gente es el video de YouTube no les quiero engañar ¿no? pero o sea la línea la verdad es que yo no la veo y es polémico y por eso lo comentamos porque en Brasil está trayendo mucha mucha cola esa cancha que si eres cierto se ve bonita no voy a decir que no me gusta mucho la sí está bien bonita la verdad es que en este Super Bowl en este Super Bowl masculino que justamente finalizó el fin de semana la verdad es que no se ha distinguido ahorita empieza el femenino y se va a jugar con esta cancha también y la liga también se va a jugar con esa cancha entonces a la larga yo creo que puede traer algún algún problema yo también yo creo que eventualmente las líneas las van a pintar otro color verdecito para que sea el color Brasil pero se puede o sea puede no ser blanca porque yo no recuerdo un deporte donde las líneas no sean blancas poliplaya pero claro pero en poliplaya porque ni siquiera están pintadas es como un como un cosito ese ¿no? ¿cómo se llama? no me acuerdo un material raro una banda es una banda no una línea pero es diferente pero ya todas las canchas tienen líneas blancas pero como es una cancha de liga doméstica por decirlo con su nombre propio sí se puede habilitar por ahí Miguel Ángel Sanos dice acá se podría jugar con una bandera de Perú rojo, blanco, rojo sí no podríamos comprar una bandera rojo, blanco, rojo ahora que Taraplex no se haga una pues Taraplex Taraplex no quiera hacer una y a ver también Miguel Ángel si las líneas son blanco, rojo si el piso es blanco, rojo o blanco ¿de qué color son las líneas? hay que pensar eso también 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 hay que hay que pensarlo sí las líneas tendrían que ser negras o doradas sí porque si no se perdería claro en cuestiones de colores si estás en tu liga doméstica y la liga te lo aprueba normal hasta en mundiales alguna vez he jugado mundial en cancha de básquet pero bueno la federación internacional lógicamente va a pedir su cancha turquesa con naranja pero si estás en tu liga doméstica ¿tengo mundial en cancha de básquet? no, no campeonato mundial sub-20 ah ya campeonato mundial el que se jugó en Puerto Rico que fue de la categoría de Ángela Leiva la final se jugó ah pero también ese mundial fue más improvisado te acuerdas que estuvo a punto de no hacerse y todo uy pero es que ese mundial ha salido porque ese mundial ha salido porque Natalia Málaga ha querido que salga la verdad las energías de Natalia Málaga ayudaron a que ese mundial saliera porque ese mundial se cambió de sede tantas veces iba a ser en Chipre tantas veces sí iba a ser en Chipre originalmente luego se lo bajaron luego se iba a hacer un small country luego no tuvo fecha y luego al final lo pusieron en Puerto Rico y Puerto Rico se le ocurrió que tenían que hacerlo con cuatro sedes ambicioso Puerto Rico bien ambicioso le salió se bloquearon en Puerto Rico un saludo a nuestros amigos de Puerto Rico sobre todo Humberto Pagán que lo acaban de ratificar en la comisión de prensa de Norseca y que también tenemos que hablar ah buenísimo sí y que ya que abrimos ese tema vamos a hablar de eso sí elecciones en Norseca porque cada cuatro años hay elecciones en todo el mundo no solo en Perú y hubo elecciones en Norseca y se ratificó a Cristóbal Marte como presidente de la Confederación del Norte Centroamérica y Caribe Cristóbal Marte que ha estado en el puesto desde el año 2001 ahora estará para todo el ciclo olímpico de París de París 2021 yo creo que es lo que iba a pasar Cristóbal es tan amado en Norseca y en América en general y en el fin bebé es un poco no la verdad es que en Norseca a excepción creo de Estados Unidos y Canadá no me quiero meter en un problema pero me parece que ellos no lo quieren mucho todavía pero la verdad es que cuenta con un respaldo de la mayoría de países de Norseca y el digamos señor Marte ha sabido ganarse un lugar ahí no solamente en Norseca sino también en la FIB entonces ha sido rectificado hace ya cuánto tiempo un montón Tony ¿no? ¿cuántos periodos ya tiene? como cuatro desde o sea no más a ver ha estado desde el 2001 o sea desde Atenas claro desde Atenas ha estado todo el ciclo olímpico de Atenas de Pekín de Londres de Río de Tokio este es su sexto periodo wow o sea realmente se ha apoderado del puesto ¿no? sí y Lloreda Lloreda va por su tercer periodo Lloreda va por su tercer periodo pero a ver si uno puede pensar quinto periodo dice Miguel Ángel puede que me hayas fallado la suma no este es el sexto es el sexto este es el sexto pero a ver fríamente Norseca consiguió siete cupos al mundial del 2018 algo algo hecho bien Norseca a todos podemos estar de acuerdo podemos no estar de acuerdo con las cosas que se están haciendo en Norseca pero siete cupos en un mundial es respetable sobre todo para un para un para una confederación que solamente tiene siete equipos en el top 20 mundial o sea admiten a todos eso es respetable Norseca bueno ha reelegido a Cristóbal Marte en Sudamérica ha sido reelegido Rafael Lloreda y en Europa también ha sido reelegido Boris que es serbio si no me equivoco pero bueno los digamos las tres confederaciones han vuelto a elegir a sus presidentes lo cual habla un poco de de cómo se van haciendo digamos los patronatos ¿no? en estas confederaciones si bien es cierto el de Boris es el segundo periodo en la CEP Lloreda ya se va para el tercero y Cristóbal Marte se va de aquí hasta el fin del mundo ¿no? bueno Norseca ya publicó toda su lista de personas que van a estar en las comisiones pueden revisarla en la página de Norseca.net hay la gran mayoría de personas se ha quedado una de las cosas más resaltantes puede ser que Ariel Sainz de Cuba el presidente de la Federación Cubana que nos dio una entrevista antes de la pandemia que está en YouTube de Sobre la NET ha sido elegido como primer vicepresidente ejecutivo de la confederación Norseca y otra de las cosas que resalta de Norseca también es la creación de la comisión de atletas encabezada por Mireia Luis que desde el momento en el que dices Mireia Luis ya las cosas cambian hablar de Mireia Luis ya es otro level de voleibol y bueno siguiendo los pasos de lo que hizo la Federación Internacional de Voleibol que al parecer le ha traído buenos resultados en el que hizo una comisión de atletas donde está Jiva Kim Jong-Jong varios otros ahora también tendrá una comisión de atletas norteca que estará encabezada por Mireia Luis los que no saben quién es Mireia Luis que hacen bien este programa caramba vayan ahí los que no saben quién es Mireia Luis vayan y googleenlo y ya ustedes mismos lo van a descubrir y van a sentir vergüenza y van a sentir vergüenza bueno Tony básicamente también para ir terminando un poco el programa se jugó un partidazo en la liga turca lo miramos juntos casi ¿no? sí o sea lo estábamos viendo pero yo con menos intensidad que tú bueno bueno sí el Bakifan digamos la verdad es que puso un poco de orden en la liga turca está un poco abajo en la tabla pero justamente por esta para que ha tenido debido al COVID y jugó lo que era el derbi ¿no? el Penerbahce contra el Bakifan que son ahorita los dos clubes más powers de Turquía ¿no? también está metido por ahí el exasivachi con Tijana Boscovich pero estos son digamos para mí bajo mi punto de vista los que están mucho más fuertes y bueno en realidad lo más interesante porque el partido lo ganó Bakifan 3-0 es la que puso Soran Tergis parece que está haciendo ya un planteamiento para Serbia en el Fenerbahce porque puso a Melisa Vargas a jugar de punta en el último set y para mí bajo mi punto de vista fue desastroso no sé Tony ¿qué piensas tú? bueno para mí Melisa Vargas fue un desastre por punta pero a ver que pobrecita seguía pensando como cuesta entró a la cancha y entró a defender uno y se chocó con Naf o sea ya chocarte con tornador en la defensa ya es grave pero lógicamente después de la noticia que salió que Melisa Vargas ya tiene pie y medio en la selección de Serbia básicamente pues el entrenador de la selección de Serbia va a usar su club para probar cosas raras y Melisa Vargas la cambió yo creo que específicamente por el tema de Isabela Hac porque la puso no solo de punta la puso de punta contra Isabela Hac ahí tú contra ella tú versus ella y Isabela Hac igual pasó por encima de Melisa lo siento Isabela Hac es otro lote la verdad a mí me gusta o sea la tengo ahí junto con Boscovich o sea me da mucha pena que sea sueca porque realmente no tiene un equipo de respaldo pero realmente verla a nivel de clubes verla en un club que es top como el Bagis Van es realmente gratificante y es una jugadora 22 puntos en el último partido teniendo otras figuras como Gaby que está dentro del mismo club o sea es realmente una jugadora de otro nivel sí siempre generalmente en estas ligas hay una o dos jugadoras que tú dices que tú quizás sepas el país de donde viene porque ha jugado algún torneo interesante o alguna copa pero no tienen el equipo total para verla ser la estrella que son a nivel de clubes Isabel Hac Isabel creo que es o Isabel Isabela es un ejemplo Isabela pero por ejemplo también vemos un ejemplo parecido de Samantha Bricio nosotros conocemos qué es México quién es México en voleibol pero Europa no tanto Samantha Bricio es la representante de México en ligas internacionales en ligas europeas y juega ha jugado en las mejores ligas está jugando en una de las mejores ligas de voleibol también por ahí también por ahí hay jugadoras que Madeline Montaño Madeline Montaño fue durante mucho tiempo una jugadora muy importante de las ligas europeas y de las ligas asiáticas pero no tenía un equipo que la respaldara porque en ese momento Colombia estaba muy por debajo de Perú ahora ya Colombia ya está por encima de Perú y bueno una Madeline Montaño hubiese sido interesante ¿qué otra jugadora hay por ahí? hay varias sí hay varias las mismas de Azerbaiyán Rajimova y Yana Kulán igual sí también Olesya o Alesya yo siempre he sabido que se llama Alesya pero en la liga turca le dicen Alesya la ucraniana Ryulik que está ahorita jugando en el Galatasaray con Kocheleva ella también o sea es una jugadora de otro de otro planeta y solamente la podemos ver brillar a nivel de clubes ¿no? sí pues es lo que pasa también cuando bueno una jugadora espectacular puede salir de cualquier lado el concepto ratacuy un buen cocinero puede salir de cualquier lugar una jugadora fuera de serie también puede salir de cualquier lugar a veces me encantó esa filosofía de vida Toño a veces están en un equipo como Turquía en el que sabemos que las vamos a ver en todas las competencias internacionales a veces nacen en Bosnia y tienen que nacionalizarse a Serbias pero saludos a Mikhailovich saludos a Mikhailovich pero bueno a ver a veces Melgarejo nos dice Marte no metió a siete países de Norseca al Mundial Estados Unidos como campeón del 2014 tenía su lugar al Mundial asegurado en el 2018 sí lo sé Estados Unidos lo sabemos Estados Unidos tenía su lugar asegurado y luego Norseca logró mantener sus seis cupos para un total pero igual es bastante injusto porque todos los Norseca a excepción de Dominicana y Estados Unidos se fueron en primera ronda sí es que la repartición de cupos al Mundial tampoco era tampoco era la más justa ahora se está intentando hacer más justo pero no sé no sé si el nuevo formato del Mundial vaya a hacer las cosas más justas tampoco sí yo tampoco pero vamos a ver porque ese formato del Mundial estuve preguntando y me dijeron que a raíz de la pandemia están viendo si se va a mantener o van a idear otra manera de hacer la clasificación es que se tendría que hacer el próximo año y la nueva clasificación al Mundial era dos por continente y luego se iba a hacer clasificadores intercontinentales para llenar a todos los demás si haces clasificadores intercontinentales en COVID no se puede o sea si estás sufriendo para hacer campeonatos continentales imagínate campeonatos intercontinentales claro si Europa ha realizado a fin y al cabo sus continentales para clasificar a los Mundiales de categorías bases ha tenido problemas lo del sub-20 de los chicos de Alemania que dieron positivo después en el sub-18 hubieron equipos que se retiraron Alemania no fue al sub-19 entonces realmente no sé empieza a pesar sí acá Camilo Andrés nos dice que México también llegó a la segunda ronda del Mundial del 2018 y sí llegó a la segunda ronda quedó empatado con Argentina y por por cantidades ganadas los dejó fuera no necesito Argentina a la Argentina le vaya mejor en el Mundial del 2022 no digo nada entonces merece más que merece más estar que todos nosotros los sudamericanos también es que si pones a Europa 11 va a ser un buen Mundial este puede ser uno de los Mundiales que tenga más cantidad de Europeos Tony porque acuérdate que ya Holanda y Polonia están clasificados por ser la sede del Mundial también tendría que estar clasificado Serbia por ser el campeón defensor y vamos a ver si se mantiene la Federación Internacional no ha anunciado por ejemplo en el Mundial de Rusia que es el Mundial masculino si se va a tomar un cubo para Rusia que es el anfitrión y un cubo para el campeón que es Polonia pero para el femenino no se ha dicho si se va a dar un cubo para el campeón porque ya hay dos sedes en todo caso yo creo de todas maneras van a ver son los dos europeos de la clasificación y los dos europeos del Mundial y en la clasificación intercontinental si se mantiene yo creo que los únicos de países diversos que tienen asegurados su clasificación son China de continentes diversos son China Brasil y Estados Unidos y ni siquiera Brasil porque Brasil se ha hecho con Dominicana en las Olimpiadas si realmente ahí se puede complicar si se puede complicar como bien dice Tony te quería comentar con respecto al Mundial del año 2022 Rusia ya ha ido presentando algunos estadios me había debí decirlo por WhatsApp primero pero si ha ido presentando ya algunos coliseos que están hermosos realmente el miércoles que tenemos un programa más internacional de Sobreganet voy a ir mostrándoles un poco cómo van quedando pero si realmente pese al COVID Rusia sigue pensando en el Mundial es increíble esto estos rusos están locos de remate con todo el respeto que te mereces pero estás loco sí bueno ya vamos a tener un panorama más claro de lo que va a pasar esta semana ha sido de tránsito sí así que bueno sí 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 la siguiente semana ya vamos a tener el comienzo de las elecciones y esto voy a recordar una de tus frases las elecciones de la federación no comienzan con el llamado comienzan con las tachas ahí empieza lo bueno ahí empieza lo bueno el 31 de octubre cuando elijan el comité electoral y comiencen las tachas ahí os tenéis contenido vas a ver que os tenéis contenido para hablar un montón cuando comiencen las tachas así es Tony antes de que te vayas con lo de peruanos en el extranjero voy a comentar una información que me ha puesto acá Rosales Andrés sobre Joao Lizano que nosotros lo conocemos Tony porque es el hijo de Lincoln y Sara Joya que es la nueva incorporación de la selección masculina de voleibol está entrenando él jugaba fútbol hasta donde yo sabía conversaba con Lincoln y me decía no mi hijo juega fútbol no sé tanto ah bacán y ayer le escribí muy emocionada porque escuché que el profesor Gala lo dijo en la entrevista a VIEvole que Joao estaba entrenando con ellos y me contó un poco la historia que como no me dijo que no la cuente la voy a contar pero si la próxima vez me dice que no cuente algo no lo cuento pero sí en realidad la historia es un poco así hace tiempo lo habían invitado a participar pero él como estaba con el fútbol y con la universidad no había ido pero ya después en la universidad que le está en Ucil Martín Escudero que está justamente dirigiendo el equipo de la universidad lo termina convenciendo para jugar y ahí empieza a dar sus primeros pasos en el voleibol masculino ahora que se juntaron de nuevo todos para entrenar Lincoln se encontró con Sixto que es el asistente del profesor Juan Gala y le comenta que él ya había estado entrenando hoy bueno al fin y al cabo esta información fue una minita de oro para la gente del masculino y lo invitan a participar el profesor Gala le habla de un proyecto y es así como él va llegando a la selección por ahora hasta donde me han dicho lo están haciendo entrenar de central que es lo más normal todo el mundo empieza jugando de central porque lo más fácil digamos sin menospreciar la posición pero claro digamos de todas las posiciones es en la que tú aprendes un poco más a jugar y bueno lo están probando ahí así que me parece que es una gran incorporación es un chico muy alto es hijo de Sarjoya yo sabía por dónde empezar y bueno dicen que está avanzando bastante bien eso es lo que me comentaron y lo único que puedo decir es que lo lleva en la sangre así que muchos éxitos para Joao y por supuesto para la selección masculina de voleibol mide más de dos metros donde tengo entendido y si no está por ahí bordeando no, no sí mide más de dos metros de todas maneras es gigante es gigante mide mide de todas maneras más de dos metros porque hace unos años cuando lo veíamos en el coliseo ya era muchísimo más grande que su madre y sí pues es un chico bien alto qué bueno que haya decidido jugar voleibol masculino la selección podría usarlo bastante sobre todo porque hay que pensar a ver muy aparte del hecho de que todos juegan como centrales todos han sido centrales ¿ah? aquel jugador de la liga nacional que dije que no ha sido central que está mintiendo hasta la china taquera ha sido central claro la vimos en Aelu la vimos hasta en Geralda Sánchez ha sido central yo le he visto jugadores pero no ha sido centrales pero ya y sí pues es una forma de probarlo ojalá le vaya bien en la posición si no pues Galan estamos puntas altos ¿no? sí no Armando me comentó una vez Armando Martens me dijo que todos en un inicio iniciaban por ser centrales porque era un poco donde ellos tenían menos responsabilidad y un poco donde aprendían a moverse mejor en el campo ya luego empezaban a ver si iba más para ser punta o para ser opuesto o para armar ¿te imaginas que tengamos un armador de esa talla? sería fabuloso Tony sería muy bueno sería me gustaría ver un armador de esa talla sobre todo porque ni siquiera en internacional me parece que hay tan altos o sea Genelli es uno de los más altos con un metro noventa y ocho por ejemplo sí y uno de los mejores pagados dicho sea de paso ok pero bueno vamos a ver que lleva llevado y muchísimos éxitos en la selección masculina hablando de la selección masculina como para hacer un pase rapidito a lo que están jugando los peruanos en el extranjero que hubo actividad de casi todos este fin de semana comenzamos por Eduardo Romay el capitán de la selección el Capi el Capi terminó la primera tanda por decirlo de alguna manera de partidos de la ronda básica de la liga de Austria se van a jugar cuatro rondas de partidos ida y vuelta entre los seis equipos que están jugando la ronda básica y noticias muy importantes para todos los peruanos el Amstetten de Eduardo Romay está primero yeee yeee y de verdad yeee porque después de que todos los equipos han jugado una vez contra todos los equipos el equipo de Eduardo Romay está primero además Eduardo está como el mayor anotador con 114 puntos en cinco partidos y como el mejor anotador con 6.33 puntos por ser ¿cuál es la diferencia entre mayor anotador y mejor anotador? la ecuación matemática el mayor anotador es el que más suma mejor anotador es el que más suma por ser exacto así de sencillo y bueno ahora les toca enfrentarse de visita contra el Ríez que es una de sus competencias más fuertes ¿por qué? porque es el único equipo que les logró ganar en la primera ronda pero también fue su primer partido así que vamos a ver cómo les va de visita si llegan a quedar primeros en la ronda se van a unir a los otros tres clubes que están esperando en la ronda de arriba ¿qué es lo que ocurre con esos tres clubes? están jugando otra liga están jugando una liga además de la liga CER están jugando otra liga donde tienen que representar a Austria y luego se van a unir a el ganador del grupo de Romay y todo esto todavía en dos meses así que tenemos liga básica de Austria para Rafa bueno ya después los otros peruanos en el extranjero Benny y Álvaro Hidalgo voy a explicar un poquito cómo funciona la liga de España la liga 2 de España porque no tuvieron no tuvieron participación esta semana pero sí para mirar cómo funciona son a ver me siento se me voy a uno a tres para tres son 27 equipos 27 ah bueno es que es segunda ¿no? sí, sí, sí es segunda son 27 equipos que han sido divididos en tres grupos de nueve en el grupo A está el grupo de Benny y Eduardo que lamentablemente no han podido ganar todavía ningún partido y están en séptimo lugar de la tabla están en la parte de abajo de la tabla esperemos que les vaya mejor esta semana para que puedan subir en el grupo B está el Cisneros que es de Japón Vargas que está en tercer lugar pero lamentablemente todavía no cuentan con Japón porque todavía no está ahí acá me pusieron un comentario que justamente me lo puso Rosales Andrés de que no ha podido viajar a España porque justo cuando iba a viajar España dejó de permitir el ingreso extranjero o sea se dejó de permitir el ingreso de extranjeros a Europa sí es o sea es un tema muy sí es un tema y un tema que espero se pueda resolver es algo muy político muy burocrático ojalá encuentre una solución y pueda ir a Japón para allá pero ¿por qué demoró tanto este muchacho? porque no se puede antes y este fue uno de los primeros en ser anunciados dentro de la lista oficial de los equipos porque mira lo de Benny fue anunciado mucho después y su transfer se hizo muchísimo más rápido sí ojalá que no pueda unirse al club Cisneros que por lo que me han contado las personas que ven la liga que varias personas ven la liga sobre todo Mayo Gabriel que por ahí nos está comentando que siempre me mandan los datos específicos muchas gracias ese equipo está incluso mejor armado que el equipo de Álvaro y Benny la verdad es que no se viste voy a verlo prometo que voy a verlo para poder opinar y ojalá que se pueda unir lo más pronto posible y bueno acá me ponen justamente lo que estabas diciendo Mayo Gabriel me pone el partido del Pacense se suspendió esta semana pero no se sabe hasta cuándo pero por qué se ha suspendido por un tema COVID bueno hay varias extensiones que están ocurriendo por tema COVID si me imagino si a las personas que preguntaron por qué la Peque por ejemplo la Peque y Mabel no jugaron la semana pasada pero no fue por un tema COVID no fue por un tema de reprogramación de partido lo que sucede es que en su liga en su liga juega un equipo impar de equipos entonces siempre se reparten las fechas de alguna manera que uno de los equipos no está jugando en la fecha todavía no le ha tocado fecha de descanso al equipo de la Peque pero si la semana pasada no jugó ahorita estamos en la semana 4 de la liga 2 de Francia donde están jugando la Peque y Mabel en el club René y un poquito para hablar de la liga hay 19 equipos los 19 equipos han sido jugados en dos grupos el grupo A que es el grupo donde está el René de la Peque a Leon Carthol Piccolo y Mabel Olemar y el grupo B que tiene 10 equipos los 3 mejores de cada una de las tablas se van a unir en un estadonal final para saber quién es el campeón de la liga élite B de Francia y todavía faltan 14 fechas así que todavía le falta mucho por jugar a la Peque y Mabel que lamentablemente no pudieron obtener victoria en esta jornada que fue ayer perdieron 3 a 2 lamentablemente después de haber estado ganando 2 a 0 el partido y le estaban ganando 2 a 0 a uno de los invictos era la oportunidad del equipo de meterse dentro de la jugada bajándose a un invicto pero lamentablemente les ganaban 3 a 2 igual rescataron un punto que es algo importante pero bueno están en sexto lugar tienen que subir a tercero para poder avanzar y nos faltan 3 francesas a ver el equipo del Margen Vareul de Clariveti y Escaf le ganó al equipo Hans Avenir que es el equipo que se está preparando para las olimpiadas de París aquí 24 por 3 a 0 y no quiero decirles el equipo Camotito pero son el equipo Camotito son el equipo Camotito que buena definición y además muy solidaria Tony muy buena gente de tu parte porque son bastante malas he escuchado los comentarios si pero bueno es un equipo que están preparando para las olimpiadas de París así que algo se debe haber formado de la nada siempre tienen inscritas como 20 jugadoras en la nómina así que hacemos de que tendrán algún tipo de regla especial para jugar porque bueno es un equipo de preparación también denle sus reglas para jugar individuales lo importante Clarivet no jugó no porque no sea parte del equipo particular sino porque era la oportunidad de derrotar más jugadoras y tampoco jugó Margarita Martínez para el equipo de Colombia ah se guardó guardó a toda la gente prácticamente si guardó a toda la gente vamos a ganarle al equipo que está último en la tabla vamos a relajarnos vamos a pasar de ahí el equipo de Soyla La Rosa que es el Moe Wings perdió de visita contra el Five Dice Benel que es el equipo de Amanda Conem para todas las personas Amanda Conem fue la mayor anotadora del partido con 16 puntos bueno Amanda Conem fue la mayor anotadora de ese equipo del partido fue Tessa Krobs del Moe Wings con 19 puntos y lo importante es que Soyla La Rosa jugó de titular porque es importante porque está compitiendo el puesto con una armadura rusa muy alta muy alta sí y esa es la información de peruanos en el extranjero vamos a ver cómo juegan esta semana para ver cómo se mueven esperemos que Japón ya pueda salir para unirse a su club en la Liga 2 de España y esperemos que Eduardo siga siendo el mejor refuerzo de la Liga de Austria porque así lo sacamos a todos a través de Eduardo que vean todos así es Tony Tony muchas gracias por esa especial de marca Perú que estamos haciendo acá en el extranjero todos los jugadores peruanos que están en el extranjero los vamos a seguir para promocionar la marca Perú que son porque son marca Perú así es son marca Perú los chicos así que ahí lo estoy poniendo es nuestro mientras seas lo veo en otros lados voy a indignarme mucho como me indigno siempre bueno Tony nos estamos poniendo malegos mejor nos vamos Tony mejor nos vamos si 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 una vez antes de que una vez antes que nos pongamos chicos bullying no no hay que hacer los chicos bullying hoy día pudimos haberle hecho hoy día pudimos haberle hecho bullying a muchas jugadoras pero no es distinto y no de Perú no no de Perú no no pero la verdad es que si hay cosas que se llevan a sangre Tony y esta y empieza a salir a esta hora así que mejor nos vamos muchas gracias a toda la comunidad de Sobre la Net por acompañarnos recuerden ah yo les había contado este jueves en Hagan los que Saben vamos a estar con Luca Cristofani en una entrevista la verdad muy como decirlo la gente está comentando mucho gracias porque la verdad es que siento que estamos cumpliendo el objetivo la gente está aprendiendo muchísimo de bullying con digamos con las entrevistas y con Luca no va a ser la excepción vamos a hablar de muchos de procesos de cómo se trabaja en Italia de cómo él trabajó en Perú en fin una entrevista bastante buena no se la pierdan y el martes sale Privi del bullying con un especial de Tatiana Cocheleva en la Liga de Turquía y el miércoles salimos nosotros Tony de nuevo con Sobre la Net Internacional así que nada muchas gracias a toda la comunidad recuerden que pueden seguirnos en las redes sociales como arroba Sobre la Net busquen este programa como podcast y suscríbanse a nuestro canal de YouTube muchas gracias a todos Tony tu palabra final Muchísimas gracias a todas las personas que nos han acompañado toda esta hora gracias porque a todas las personas que en realidad crean la comunidad de Sobre la Net porque siempre 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 nos alimentan con información nos alimentan con un montón de información acerca de todas las ligas que están ocurriendo ustedes hacen el programa más o menos sus comentarios siempre nos inspiran a buscar siempre nos hacen preguntas que nos hacen pensar por la gente e investigar que es algo muy bonito y muchísimas gracias por seguir todo el contenido de Sobre la Net con las entrevistas que hablemos con los que estaban con Previous Volley que está muy bueno todo acerca del volleyball ruso y con nosotros los programas en vivo ya muchísimas gracias gracias un saludo para Bruno también para Ever que nos acompañan siempre en Sobre la Net y estoy muy indignada porque hoy no sé dónde está Gianfranco que siempre está conectado en los comentarios así que y justo un saludo también para la llama muchas gracias gente nos encontramos el día miércoles con Tony en Sobre la Net Internacional chao y y y y y y Gracias por ver el video